Bueno, pues continuamos con nuestras jornadas, con nuestro World Shop Art Deco aquí en Feria Hábitat Valencia. Y hemos tenido, acabamos de acabar la ponencia del estudio de One and One y tenemos con nosotros a Esther y a María. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto la ponencia? Porque ha empezado a lo mejor un poquito más disperso de gente, pero creo que en el momento que os han visto se nos han llegado todas las sillas, incluso la gente estaba de pie. ¿Cómo estáis viendo cómo ha sido esa primera toma de contacto? Bueno, a pesar de que no hayamos puesto los guis, que yo creo que hubiera traído a masas y no fuéramos el grupo coreano, pero no, ha estado bien y yo creo que la gente, por lo que los comentarios que nos han hecho al final de la charla, les ha gustado y contentas. Creo que la ponencia, yo que he estado muy pendiente de ella, os define muy bien, ¿no? Sois una persona con mucha frescura, ¿no? Que sabe muy bien lo que estáis contando, lo que queréis plasmar en vuestro estudio y en vuestros trabajos, ¿no? Sí, a ver, nosotras intentamos que lo que hacemos sea reconocible y sea one and one, desde una presentación a una factura a una tarjeta o cualquier cosa. Entonces, bueno, no vamos a ir de lo que no somos y creo que ahí pues se ha visto. Habéis empezado la ponencia diciendo que no todo tiene que ser bonito, ¿no? Es un concepto que yo creo que lo habéis explicado muy bien porque sí es cierto que muchos nos podemos guiar en decir, si es bonito lo compro, ¿no? ¿Creéis que tiene que tener muchísimas cosas más alrededor? ¿No? Como habéis comentado también lo de que sea potente, que sea coherente, ¿no? ¿Podéis darnos como para que vosotros sea fundamental a la hora de elegir un proyecto? ¿De seleccionarlo para hacer el estudio? Bueno, pues al final para poderlo seleccionar creo que podríamos hacer cualquier proyecto que se nos plante, siempre que el cliente tenga la voluntad de generar una marca con unos valores, con una trayectoria y con donde poder realmente aportar nuestro proyecto porque como tú dices y como hemos dicho en la presentación, para hacer proyectos bonitos o para hacer espacios bonitos, pues hay muchos estudios que pueden hacer esa parte, que pueden hacer trabajos maravillosos, pero creo que nosotras nuestro fuerte y donde realmente aportamos es en general proyectos que puedan ir un poco más allá. ¿Os gusta que además sepan perfectamente que ese proyecto ha sido realizado por vosotras? Sí, a ver, eso nos gusta, pero no somos el típico estudio que hace un espacio y es espacio reconocible y su marca prima sobre las voluntades del negocio, del brief y del cliente. Lo que quiero decir es que yo creo que os eligen porque vosotros le dais ese punto que ellos están buscando, que lo necesitan o que quieren que su proyecto lo lleve. Sí, 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 pero eso, lo que no hacemos es anteponer quién es one a one frente a la marca para la que trabajamos, siempre nos adaptamos y si vemos los proyectos, pues cada uno, entre comillas, es de su misma madre siempre, de sus mismas madres, pero no se parecen en nada, son como los típicos hermanos que dices, no se parecen. Bueno, pero contarnos o darnos una premisa de qué es lo que más os gusta cuando estáis involucradas en un proyecto. Yo creo que al final con lo que más disfrutamos todas es con la parte conceptual, el poder generar ese concepto maravilloso, por ejemplo en 0.1 yo recuerdo el día que María nos presentó el naming y nos contó en qué quería basar toda la parte conceptual y fue como Cati y yo llorando, súper emocionadas, porque al final tener algo con lo que trabajar tan sólido y que poder aplicar a todo, que encima sea coherente con toda la parte estratégica y toda la parte de tendencias, de análisis de mercado y etcétera, pues es como, bueno, al final cuando ves todo un proyecto terminado, es como decir, no podría haber sido de otra forma. Y ahora, contarnos un poquito, o si ha sido un punto, y aparte un punto, he seguido una alegría enorme, lo de, porque hemos seguido con el tema del premio que os dieron en Nueva York, sí que ha sido un punto de ahí para algo más, o qué ha significado para vosotros, aparte de una alegría enorme, obviamente si me lo dan a mí me muero, pero, ¿cómo ha sido para vosotras? Pues bueno, yo creo que para nosotras fue la palmadita, ¿no?, de, oye, vais por el buen camino, hay cosas muy duras, pero estamos, ¿no?, haciendo las cosas bastante bien, fue una cosa espectacular porque nos fuimos las tres a Nueva York, sin ninguna expectativa de, bueno, vamos porque esto no nos va a volver a pasar y hay que aprovecharlo y vivir una experiencia así las tres juntas. Y llegamos allí el día de la entrega de los premios, que vinieron también los clientes, estábamos los cinco, cogidos así como en Operación Triunfo, iban pasando los finalistas de otras categorías, nos mirábamos y decíamos, es que nos hemos colado, y ya como, bueno, hemos venido aquí, nos bebemos un vino luego y ya nos vamos. Y cuando de repente dijeron 2060, bueno, Esther soltó un grito desgarrador en mitad del espacio y salimos todos corriendo hacia el escenario, abordamos por los dos lados, o sea, la gente de repente se quedó como, pero estos, ¿de dónde han salido? Y nada, fue una cosa increíble, o sea, a nivel personal y yo creo que fue un momento muy bonito. Y luego a nivel profesional sí que nos ha dado bastante visibilidad, nos ha puesto ahí ya un poco más en el mapa y, bueno, pues ahora empezamos a trabajar con una cadena hotelera, así que, bueno, yo creo que sí que desde mayo hasta ahora ha pasado un tiempo, verano por medio, pero creo que sí que nos ha dado un espaldarazo definitivo. Yo creo que sobre todo al final es un proyecto muy largo, un proyecto del que veníamos de jamás hacer una cosa similar, de nunca habernos planteado hacer, pues eso, un hostel al final de seis plantas, y como dice María, pues es la palmadita detrás de, oye, cuando fuiste a vender una web y acabasteis vendiendo un proyecto integral, pues no lo hicisteis tan mal. No fue tan mala idea. Y bueno, ya que para terminar, que no nos quitamos más tiempo, ¿cómo os pueden encontrar o cómo puede la gente que nos está viendo, cómo se puede poner en contacto con vosotras vuestra web? ¿La comentáis? Bueno, nosotros, todo, que hay muchas cosas. Nosotras estamos en Denia y en Madrid, aunque las dos somos valencianas, y nos pueden encontrar en nuestra web, en one-to-one.es, y a través de redes, LinkedIn, estamos en Castapay. Estamos en todos lados. No se confundan con el grupo coreano. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y seguir disfrutando de nuestra ponencia. Muchas gracias.